Ya conocen el famoso reality show televisivo llamado Gran Hermano, que consiste en juntar a varias personas en una casa y monitorearlos durante las 24 horas del día por un par de meses, con un premio y bastante dinero al final para el ganador. Bueno, hubo unos vivos, la verdad hay que decirlo, son unos vivos, que contactaron a nueve mujeres entre 15 y 20 años, las encerraron en una casa en Turquía y las filmaron durante las 24 horas para después subir sus videos a internet. Así que, vamos a ver las imágenes con noticias de solita. 24 horas al día, pero resultó que el camino a la fama no existía, las imágenes se difundieron y se difunden a través de esta página de internet, según los responsables de la web, todas lo sabían. Aquí no hay ningún crimen, somos inocentes. Lo que pasa es que las checas se aburrieron e hicieron un plan para escaparse sin pagar la sanción del contrato. Esto nos ha dañado, pero lanzaremos una acción contra ellas. Las autoridades turcas dicen que las mujeres permanecían encerradas, aunque no han dado detalles. Al parecer, el asalto al chalet se produjo después de las denuncias de los familiares, que aseguran haber visto videos de las jóvenes incluso en el baño. ¡Gracias! ¡Gracias!